hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial hoy vamos a ver cómo fue el cambio que le han hecho a los chocochis después del balance él tiene la habilidad está estampida así y le han quitado aceleración velocidad de aceleración 33% quiero ver cómo se siente porque el menos eso quedó muy mal después de los balances y ya no es el menos y ya no va hacia adelante bien como antes lo otro que le han quitado es el efecto 2 de la habilidad de 6 pasa a 5 segundos y se reduce el impulso de retroceso así que él te empuja para el carajo con la habilidad y bueno lo demás sigue estando igual la última vez que yo lo probé lo lo tenía tal cual así que lo voy a seguir probando de esta forma a ver si este setup ha quedado nerfeado esto era lo más meta en ese momento porque llevo tiempo sin usar el 8 coche en mi propia cuenta no se te olvide que puedes utilizar mi código pinceladas que está en la tienda dejame preguntas para comenzar a hacer vídeos esta semana la próxima los ganadores del cóndor ya están en la página pinceladasraficas.com para que te pases por allí y chequees si ganaste tienes que esperar una o dos semanas que te llegue el premio si sale tu idea en la lista se les quiere gente pasemos por todo el mundo ok mi gente el 8 coche también fue balanceado recientemente le hicieron varias cosas y quiero ver qué tal se siente en cuestión de habilidad estampida si la aceleración bajo 33% de esto de la estampida pero yo siento que va bien hasta me pasé y todo de la baliza no el efecto dot que él tiene con habilidad también fue balanceado a 5 segundos pero según ahora aguanta más ya me si puedo matar a este y así voy viendo qué onda con todo esto si esto tenía sonica de las viejas por lo que entiendo y bueno al mismo tiempo también estoy viendo estas armas que estaban chetadas en su momento qué tan dañadas quedaron ok ahí viene un robot nuevo ese no va a venir para acá bueno no sé si va a venir realmente no es posible yo creo que lo mato yo creo que igual lo mato y lo mandé a volar bien no pero lo mate igual valió la pena yo creo que sí valió la pena haber hecho la estampida esta y lo mandé a volar hacia atrás bastante decente no viene con otro no viene ahora con una vaina de estas no como lo ven ustedes yo lo veo bastante competitivo todavía ya que la estampida me parece que la velocidad estampida así como que es bastante interesante que se sienta para ligas altas y porque es lo que lo vuelve el ocho coche es como el menos sin una buena estampida a una buena velocidad no lo veo como muy chido que digamos esa vaina está aguantando muchísimo déjame ver aquí van a matar a este man no sé si ya saltó una o otra vez no lo sé no lo sé déjame ver si le meto aquí y le doy a este desde aquí arriba no si ya lo mandamos a volar está bien no había utilizado casi este man puso me hace falta no por allí me hace falta más bien alguien que me ayuda aquí con los dos no porque son dos lo veo mira lo veo letal este man terminó de llevarse a este otro pero lo veo letal este chocochi yo lo veo muy muy letal yo lo estaba usando exactamente así mira como cayó y volvió a saltar no mames loco bueno no sé ella no puede hacer esto no ese robot no puede hacer eso déjame ver qué sucede aquí ok volvió a volar supongo que lo puedo mandar a volar yo asistencia me dieron letal lo sigo viendo letal con estas armas mes más con estas armas se siente muy fuerte todavía no estoy peleando de corta eso sí lo aclaro no yo ya no lo estaba usando de corta más bien lo estaba usando así como ustedes ven contra ataque defendiendo una baliza cosas de ese estilo este ciclo que me va a matar déjame ver no y bueno este tiene que eso tiene metralleta si no me equivoco tengo algo de lat pero agua no se tiene armas que no le sirven mucho al fendry para ser sincero no es que sean las peores pero creo que para este mapa son las peores quizás en un mapa camper si lo usas como camper quizás te va a ir mejor lo veo decente y han salido gente por allí meta ha salido gente meta inclusive creo que el cóndor no al principio destruimos al cóndor y aquí salió otro cóndor fíjate que no es no es pájano el otro cóndor aquí déjame decir le puedo hacer focus ahorita en ocho segundos si nadie me mata no déjame ver creo que éste me va a matar déjame ver si le puedo dar y bajarle la vida porque él también él también tiene un buen drone bueno casi lo matamos ahí no bueno yo lo veo bien no sé ustedes como como lo sienten no porque déjame ver si le puedo dar a éste uff ese titán si lo mandamos pero para el vídeo ya ganamos ya creo que está difícil que le den la vuelta como ustedes ven el ocho coche yo lo sigo viendo bastante competitivo menos aceleración de la estampida se siente bien impulso de retroceso de la estampida se sintió bastante bien también y en lo del daño dot de verdad que lo sentí muy pero muy competitivo pero me gustaría también leer sus opiniones vale o no vale la pena mantener ocho coche yo creo que este ocho coche así como yo lo estoy usando si está sumamente competitivo sigue siendo eficiente para ligas altas vamos a ver sus opiniones con este mapa es difícil porque demasiado camper pero estamos probando las cosas nerviosas esta semana a ver cómo nos va el ocho coche la última vez que lo usé lo estaba usando de esta forma y creo que la estampida se siente todavía sumamente competitiva el el minos si quedó mal 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 cuando fue balanceada la estampida si se si se siente poco competitivo déjame ver aquí y esto qué es porque esto quizás sea bueno quizás no es un bicharango de esto pero yo tengo anti sigilo le dame a ver si lo puedo matar porque tengo anti sigilo no ok por ahí hay alguien by campers el problema de este mapa es esto precisamente la cantidad absurda de gente campeando no pero está está bueno ya pedí un arma no mames pero bueno eso es porque me puse al daño ahí campeando no tuve que haber aguantado un poquito más porque es lo típico pero bueno con tres armas creo que sigue siendo sumamente letal voy a tratar de desaparecer de aquí porque ese patcinder sí que me puede destrozar y me voy a echar precisamente para acá yo como tengo anti sigilo si este man vuela puede hacerse que le haga daño pero me voy a quedar un rato aquí esto esto que es esto es un ultimate de esterce aquí cae alguien bueno ya esto no es culpa mía no bros ya esto es la gente que caiga así no mames estoy recibiendo buen daño ojo me parece que no está tan mal la gente está cambiando en el mapa pero pues ya eso no es culpa de uno que la gente opte por esta babosa de que hace toda la partida cambiando y yo hago gol y que hay fácil a ver hay uno dos tres cuatro cinco campers no mames luego mucho que me pueda ir por allá vivo ustedes qué piensan este me puede paralizar en cualquier momento verdad yo creo que sí pero yo creo que si me lanzo para acá lo suficiente puede ser que aguante no puede ser que aguante no este tipo se desapareció en el en un hueco de de la movie seguro bueno sigue aguantando una una bestia por más que digan que puede ser que no sirva no sé yo lo veo bien lo veo bien todavía competitivo y la gente sigue bien camper todavía ok está bien yo creo que es un es un robot que si lo va a utilizar así soporte y estas cosas yo creo que todavía vale la pena pero ya eso de pelear de cerca así creo que va a estar jodida la cosa yo la metí acá a perder a ver si mato a los campers y ya hay que ver si puedo hacer algo aquí porque ya lleva un gol y que y eso sí y ya saca la partida porque el equipo enemigo no fue por balizas vamos a ver si puedo campear ya que tengo un bicho camper no va a quedar por aquí campeando realmente ok sea que esto va a volar no sé pero ustedes qué dicen le metí casi que un cuartico de vida menos pero no sé si vaya a volar y no sé qué es esto aquí no puedo ver bueno creo que quedan como cinco segundos y se acaba esta vaina ok nunca voló y se acabó como les dije se acaban bueno ustedes ven aguantó bastante bien perdí un arma porque recibí muchos años pero en cuestión de aguante de la velocidad de la estampida yo creo que todo se sintió normal no no quedó muerto no quedó nada yo pensé que iba a quedar más tocado pero lo veo normalito deja tus opiniones en los comentarios yo pensé que esto esto que le energiaron iba a quedar muy mal no si se siente menos fuerte no pero no tanto fíjate que eso se lo han quitado 33 por ciento si la aceleración de la estampida y yo lo veo chido todavía ya lo he probado varias partidas así que no se siente que está muerto ni nada el menos el menos si quedó ahí muerto en ese sentido déjame decir puedo ir hacia acá y ayudar al compito que tengo armas de 350 metros y esto es un cubre ok déjame decir le puedo ayudar porque este tipo se va a esconder aquí abajo me voy a ayudar aquí que estoy más cerca y ya los enemigos ya me voy para la baliza a ver si llego me pasé y todo yo sigo viendo la estampida chida no pero ya eso es cuestión de que tú lo pruebes si lo tienes y me de esta opinión también en los comentarios déjame decir puedo ir para acá fíjate que lo estoy usando de corta pero no me expongo demasiado al daño porque tampoco quiero que me maten muy fácil y mira le estoy haciendo inclusive buen counter alguien me alguien creo que me hizo la marca del pathfinder y a pesar de eso está chido no si me lo que pensé que no pero si no es que la gente se pone a cambiar demasiado brosa es un absurdo el nivel de campeón que hay gente en campeón haciendo esa paja de maximizar el 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 camper ya que esto que le puedo hacer lo mato no lo mato no sé pero este tipo se va a tratar de transportar aquí déjame decir le puedo hacer counter por aquí aquí está el pathfinder déjame decir le puedo hacer lo que está el pathfinder verdad no es un imugui mejor todavía porque estos bichos van por balizas brutalmente y aquí salió del escorpión lo que el escorpión es el mismo que le maté de hacer gato el cubri verdad algo me dice que sí pero no estoy 100% seguro y bueno fíjate que gol y que no se siente todavía competitivo con este setup bastante competitivo diría yo no lo veo mal uff aquí vino el titán última y no mames me voy para el carajo me voy para el carajo porque ese titán es el última y el último que ves en la partida no mames para ese titán y lo lastimosamente no tengo ahorita como matarlo bien porque estoy campeando me puse el titán camper veo que asco pero lo hice aunque el de allá está todavía campeando miren de baliza baliza y eso que me frenó un poco el man ese pero llegué yo prácticamente llegué a la baliza no llegué no llegué bros me voy me voy me voy me voy porque este tipo me va a matar para que me voy a ir para allá yo solo no mames porque es que soy loco y esto sabe que hacen habilidad ahorita vamos a ver si lo puedo mandar fuera la baliza no está súper bien este chocochis lo que está es nene todavía esta es nene ya me lo matan ya me lo matan ya sé que me lo vas a matar pero ya sé que eres pro y todo este peo tuyo de utilizar el dicta en este luego de balance el titán mauler porque lo habrá hecho por porque estaba muy bien balanceado ok tengo el titán este pero que puedo hacer a ver yo no soy muy bueno con este titán nuestro todo va a ser sincero yo no soy muy bueno lo voy a tratar de ver qué hago a ver si puedo matar este titán voy a ver si puedo uff papi uff loco no puede no puede ahí estamos los jugados uy loco y no le hice un carajo tampoco no tampoco fue que le hice mucho ok me va a esconder aquí como la gallinator que soy no quiero muertes súbitas ya déjame ver si le puedo le puedo a este tipo que vaya escondido no llego a ver si puedo no sé no no pude porque el tipo no se va a asomar obviamente ah loco pero como fue que me cambió la mira bro como me cambiaste la mira de repente ok vamos un golpe bro un golpe ya lo elimino no ya déjame poner las patas al revés y salto el de antes sigilo no? el de antes sigilo bro que veo ok ¿hacia dónde voy a saltar aquí? no necesito saltar hacia allá bro uff no aquí salte mal yo y dudo mucho que pueda matar titán este ya si? creo que este fue uff no le hice nada bro ya me mató ya me mató porque tiene antes sigilo bueno es que este titán yo no lo sé usar mucho voy a sacar el mismo cóndor pero ya perdimos no? ya perdimos no, no creo que tengamos oportunidad ahorita pero ya perdimos de verdad que pues cuando sale un mauler en el otro equipo te destruye tan fácil a ti que bueno déjame ver si puedo matar a este tipo ahí lo matamos ya bros pero ya tenemos suficientes enemigos este sigue vivo todavía yo tengo también anti sigilo pero ya somos dos nada más es que la gente se va y yo no la culpo bro yo no te culpo porque te salga un mauler y te vayas aburrido loco es aburrido pero estuvo bien porque probamos los chocochis que es lo importante no ganar en este caso pues estuvo difícil 6.9 millones quedamos en primer lugar alguien se hizo 9 balizas chido ese mancito y alguien se fue lastimosamente no? y bueno jugamos súper bien yo creo que el oro chocochis sigue siendo una bestia pónganlo donde lo pongan sigue siendo bastante competitivo ya no lo uso con eléctricas ni nada de eso porque me parece que no sirve a esa distancia pero como lo utilicé en estos vídeos creo que va a estar todavía en el mapa no se te olvide de darle like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y